Hemos hablado de cosas generales, llegando a la Navidad, todo lo que significa el misterio de Navidad, de paz, de encuentro entre argentinos. La importancia que nos miremos como hermanos para construir juntos una patria que esté al nivel de lo que todos esperamos. Por eso espera que cuanto antes todos estos conflictos que hemos vivido puedan llegar a encontrar soluciones para que todos podamos vivir en paz. La encontré con mucha disposición, también seguimos de cerca su enfermedad, pero ciertamente la vi muy entera, muy dispuesta, con mucha esperanza. Así que fue un diálogo en ese nivel, en el contexto de la Navidad y buscando el encuentro y la paz de todos los argentinos. Esto que hemos vivido no tiene que volver a pasar. Si hay dificultades hay que encontrarse a dialogar. Y nunca llegar, yo diría, nunca más a esto que ha puesto en peligro, no solamente vida, decíamos en el documento, sino también los bienes de muchas personas. Uno piensa, ellos se hablaban de saqueos, de todo eso, nos preocupaba. Así que por eso creo que esto nunca más tiene que pasar. Fue un encuentro cordial, respetuoso, en esa sana autonomía que tiene ciertamente la iglesia y el gobierno, pero esa cooperación en orden al bien común de nuestra patria. En la reunión conversamos acerca del documento emitido por nuestra federación en consideración de los sucesos recientes que han ocurrido en diversas provincias, planteando, como lo hacemos con sinceridad, nuestra preocupación por el respeto por la ley, por el orden democrático y reconociendo que estos hechos no pueden ser simplemente casuales o un efecto catarata, sino que de alguna manera demuestran que hay fuerzas que están en nuestro país, no necesariamente de un signo o de otro, pero que desde lo oculto están poniendo en jaque la convivencia pacífica de nuestros conciudadanos. Más allá de que puede haber ciertamente algunos reclamos justos en cuanto a remuneración salarial o equipamiento, nosotros entendemos que una sociedad tiene que vivir de acuerdo a sus leyes. El clima de la conversación fue muy amable y un reconocimiento también de parte de la presidenta a las tareas de asistencia social, recuperación de adicciones y participación en la vida ciudadana que tienen las iglesias evangélicas. El clima de la conversación fue muy amable y un reconocimiento también de parte de las